¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go EV. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Saqué uno de mis Onix, que es el más fuerte que he atrapado hasta ahorita. Este tiene... lo agarré con 400 de PC, siendo que apenas es nivel 24. Lo digo, no será el excelente Onix, pero es bastante bueno. Hasta el momento es el más fuerte que me ha salido. Aparte, me tocó que cuando lo atrapé era un Onix grande de por sí. Entonces, está intimidante, está intimidante. No sé cómo carambas me dan permiso de traerlo... De traerlo por el pueblo, así como si nada. Imagínate, va rayando el piso, ¿ven esos azulejos del suelo? Los va rayando todos la gente, así como de... ¡Niño! Estés rayando el piso. Pero bueno, hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Como les he recordado, si les gustan estos episodios, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Con su comentario, para que salga rápido el siguiente... El siguiente episodio. ¿Qué trae, Ibi? Anda... Como que la música de Pueblo Lavanda también lo pone medio loco, ¿no? Sí, yo te entiendo, Ibi. Yo te entiendo, es hipnótica la música de Pueblo Lavanda. Hola, bienvenido al Centro Pokémon. ¿Quieres que cure a tus Pokés? Sí, porque los he utilizado en batallas. Sí, por cierto... Por cierto, ya me explicaron qué es lo que pasó en el capítulo anterior. Ya me explicaron qué es lo que sucedió. Yo me fui con la fin... Me habían dicho que Ibizor evolucionaba a Binazor en el nivel 32. Yo supuse que como todos los Pokémon iniciales evolucionan al nivel 16, creo, a su segunda evolución. Dije, pues a lo mejor todos evolucionan al nivel 32. Pero ahora me dicen que no, que Ibizor evoluciona al 32, pero que Charmeleon evoluciona al 36. Y otros me dicen que siempre no, que todos evolucionan al 36. Entonces yo la neta en este punto ya no sé qué caramba es pensar. No tengo ni la más mínima ni remota idea de qué pensar al respecto. Ahorita lo vamos a checar. Tengo a Ibizor en la Pokebola. Vamos a ver cuánta experiencia sacó. Y vamos a ver si podemos evolucionar tanto a Charmeleon como a Ibizor en el episodio de hoy. El equipo Rocket no se anda con chiquitas, niño. Ningún trabajo es demasiado sucio. Ningún acto es demasiado ruin, si hay dinero de por medio. O sea, el fin justifica los medios, señor. El dinero. ¿Sabes que los Cubons llevan cráneos, no? La gente pagaría mucho por uno de ellos. ¡Órale! Casa furtiva de Cubons. Oye, ¿es verdad que el Diglett de Canto tiene la cabeza lisa y suave? Es que... La del mío pincha un poco. Digo, ¿no quieres cambiar uno conmigo? Esta chica me va a dar un Diglett de Alola. ¡Mira! Tiene un Diglett de Alola de esos que tienen el chonguito rubio. El mío es nivel 17, el de ella es nivel 25. Me parece injusto el intercambio, sinceramente. Pero, pues, yo no voy a decir nada al respecto. Si me puedo llevar un Eevee de más nivel, encantado, ¿sabes? No es como que yo le vaya a decir a la señora, oiga, el suyo es de más nivel. ¡No! ¡Démelo! Si no quiere que le pinche el cabello del Diglett. ¿Dije Eevee? Creo que dije Eevee, ¿no? Diglett. ¡No sé! Ya ni siquiera sé qué estoy diciendo. Estoy tan preocupado checando que la grabación no se detenga y que todo se esté grabando bien. Que ya no tengo ni la menor idea de qué es lo que estoy diciendo. ¡Ay, era verdad! ¡Qué gusto! De acariciarle. Estoy... Estoy la mar de feliz. Ven a verme de nuevo cuando quieras hacer otro intercambio. ¡Oh! ¿Le tal? ¿Me cambias un Diglett de cabeza lisa por...? ¡Ay, ok! ¡Oh, yo no sabía esto! ¡Yo no sabía, cuates! Yo pensaba que solamente te los cambiaba una vez y ya, te amuelas. ¡No! Resulta que te puede cambiar toda la cantidad de Pokémon de Alola que tú quieras. Eso es bueno por si quieres tener tanto la primera como la segunda evolución, ¿no? Vi a la madre de Cubone intentando ir del equipo Rocket, pero la pobre no lo consiguió. Se la llevaron y yo fui incapaz de ayudarla. ¿La madre de Cubone de cuál? Porque yo ya van como 10 que atrapo. ¡Ay, por cierto! Por cierto, me vieron que venía de la cueva justamente porque me fui a atrapar a mi Canjascan, como les había dicho. Y efectivamente lo he atrapado. ¿Dónde está? A ver. PC de crecientes. Por aquí tiene que estar mi... Aquí está, miren. Aquí está. Atrapé uno. Nada más uno pude atrapar, me salió otro, pero ese se me fue. Y eso que les lancé Ultra Ball, ¿eh? O sea, les estoy aventando Ultra Ball. Y aún con las Ultra Ball, no es nada sencillo que se quede el Canjascan. Pero por lo menos alcancé a atrapar uno, un PC, más o menos. No es la gran cosa, pero incluso es más fuerte que Onix. Sí, de hecho. Si este subiera a nivel 24, yo creo que pasa de 400 PC. Fácil. Atrapé este Golbat también, que es bastante fuerte. Sí, no de lo mejor, pero es fuerte. Entonces ahora sí vamos a sacar al equipo ganador. Añadimos al equipo a... Mitchormillion. Ahí está. ¿A quién más? ¿Quién me falta? ¡Ah, caray! Espérense. No, 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 espérense. No, pues sí. Es que tengo a Arcanine en el equipo. Pero yo creo que lo vamos a sacar un poquito, ¿no? Porque, bueno, de todos modos, ya me trajo a donde me tenía que traer. Creo que ya no es muy necesario que lo lleve conmigo. Ya cumplió su cometido. Así que ahí lo vamos a dejar. ¿A quién lo he sacado? Creo que... Creo que hace rato que no sacamos al pobrecito de Ibizor. Vamos a sacarlo a él. Y que me vaya siguiendo. Ahora, continuamos. De plano. ¿Qué pasa, Ibizor? ¿Las flores? Creo que sí, son las flores las que le gustan, ¿no? Sí, es un Pokémon tipo planta. Típico de Pokémon tipo planta, señor. Típico. Yo vi que Kakota se metió por este lado. A ver, ¿esta niña qué? En la torre de Pokémon no se debe hacer ruido. A ver que no lo sabías. No, no lo sabía, niña. Qué bueno que me avisas. Tenemos que entrar aquí porque aquí es donde había entrado Kakota. Yo lo vi con mis propios ojazos tapatíos. Pero aquí la cuestión importante es... ¿A dónde se alargó? Viejita, ¿lo vio? La torre Pokémon fuere... Fue erigida en memoria de los Pokémon que ya no están en este mundo. Qué bueno, señora. Soy exorcista y percibo la presencia de almas en pena. En las plantas superiores. Oh, sí, hermano. ¿Ok? Hay fantasmas, es lo que me está diciendo. Lo recuerdo perfectamente, señora. Aquí salen fantasmas y deja tú de que salen fantasmas. Hay tumbas que tienen ciertas cosas. Yo como que me acuerdo que hay tumbas. Sí, mira. Has hallado una perla. Allanando tumbas con Epsilon Games. Epsilon, el allanador de tumbas. Quitándole sus tesoros a los muertos, mira. A ver, aquí no hay nada. Aquí no hay nada, 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 y nada. Pero aquí sí hay una Pokémon. Me voy de pasadita, ¿no? Como que agarrando todo lo que se pueda. Todas las ofrendas que le hayan dejado allá a los pokés. A los pokés. Pero no todas tienen. Si me supiera de memoria cuáles son las que sí tienen cosas y cuáles son las que no tienen cosas, todo sería más fácil. Pero miren, ahí está Kakota, ¿ya lo vieron? Y aquí está una exorcista. No hemos sido capaces de identificar a los espectros errantes. Tal vez si tuviéramos un visor, Silph, podríamos detectarlos. Ok. Hola, Kakota. ¿Qué andas haciendo? Soy yo, Epsilon. ¡Ah, Epsilon! ¿Qué haces tú por aquí? No me digas que uno de tus Pokémon. No, 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 no. ¿Cómo crees? Yo los cuido súper bien. Ah, no es el caso. ¿No? Uf, menos mal. Será mejor que compruebes si están en forma por si las moscas. Por favor, Kakota. Estamos en un cementerio de Pokémones. No manches. ¿Cómo se te ocurre retarme una batalla aquí? Estás profanando el lugar. O sea, sin pío. Este muchacho queriendo tener batallas Pokémon en un cementerio. ¿Qué le pasa? Solo por eso lo voy a matar con un rayo. Sí, con un rayo. ¿Por qué no? Rayo. ¿Se muere? Ay, casi, 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 casi. Oye, ya está más fuerte Kakota, ¿eh? Es nivel 27, su pilloto. Siendo nivel 27, no está nada mal. Oh, sí, es cierto. Aprendí el ataque Cascada. Hiperpoción. ¿Neta, Kakota? ¿Cómo se te ocurre? No uses trampas, ¿eh? No me salgas con tus trampas. Ahora puedo usar Cascada, miren. ¡Oh! ¡Qué bonito ataque! Le quité el descaldar. Porque, bueno. Siendo que Yara Dus ya aprendió un ataque propio de agua. Y que es un ataque... No es un ataque especial. No sé cómo se llaman los que no son especiales. Yara Dus no es un Pokémon que tenga mucho ataque especial, ¿saben? Así que me conviene mejor dejarle sus ataques normales. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Tiene un Raichu. No, no, no. Tengo que cambiarlo. Tengo que cambiarlo, señor. Voy a sacar a mi sapo. Voy a sacar a mi sapo con florecita. Ya no se va a llamar sapo cebolla, ¿eh? Ese nombre ya no le queda porque tiene una flor. Le voy a poner Floripondio. ¡Sí! Ese va a ser tu nuevo nombre, Ivisor. Floripondio. Solo en cines. Vamos a lanzarle unas hojas afiladas. Ivisor, usa hojas navaja. Puño trueno. Ok, no me hizo mucho daño, que digamos. Hojas navaja y... Tampoco le hice mucho, ¿eh? ¿Saben quién sí lo mata de un solo tiro? Ya me acordé. Ya me acordé, ya me acordé. Él sí lo mata de un solo golpe, van a ver. ¡No, hombre! ¡Nido King! ¡Es el King! ¿Qué les digo? Es el rey de los nidos. Su nombre lo dice. Su nombre lo dice claramente. Es el rey de los nidos. De la leche, Nido. ¡Qué rápido! No, para lo que le haces a mi Nido King, por favor. Ya evolucionó, por cierto. Me acabo de dar cuenta. Ese Raichu es su Pikachu que ya evolucionó. Perdóname, cacota. No me di cuenta. Apenas caí en que... En que ese era su Pikachu, ¿no? Pero pues ya, pelo. Están igual de fuertes su Pikachu y su Piyoto. Pero todavía le falta el tercer Pokémon. Tiene que ser uno todavía más fuerte, ¿no? Se supone. A ver, ¿qué vas a sacar ahora? ¿Qué tenía? Onfaya subió a nivel 35. ¡Ojo que estamos a uno! A un solo nivel de que evolucione. Bueno, si esta ocasión... Si esta ocasión tenemos razón. Estamos a un nivel de que evolucione. Mionfaya. Y este Ibizor todavía le falta un poquito, pero recuerden que lo tengo dentro de la Pokéball. Entonces, confío en que haya ganado suficiente experiencia como para evolucionar. Y si no, como para quedarse un nivel de evolucionar. Ya lo veremos ahorita. Es nivel 31, ¿no? Creo que sí. Es nivel 31. Me dijeron que evoluciona al nivel 32. Ya veremos si eso es verdad. Vamos a darle con Gira Fuego. Oh, ese ataque es muy bueno porque durante 3 turnos, creo, 4 turnos, lo empieza a quemar de forma pasiva. ¡No, no me duerma, joven! ¡No, no, no! Bueno, ya me durmió. Pero se quema por maje. Ay, pero no baja mucho el fuego. Yo creí que bajaría más. Y no, fui estafado. Vilmente. Solo por eso voy a sacar a Eevee. Al cabo que a Eevee nadie le pega porque está bonito. A Eevee nadie le pega porque está muy bonito. Le tienen paciencia. Oye, por cierto, le puedo cambiar el... Le puedo cambiar la ropa ya. Ok, me lanzó un ácido. ¿Ese qué? Solo por eso. ¡Quémalo! Se tiene que... ¿Qué no se va a quemar? Bueno, con la flora embestida ya se acaba. Pensé que su Pokémon más fuerte era Raichu. Pero creo que este aguantó un poquito más, ¿eh? Para ver si hubo atacado por uno de fuego, siento yo como que... Aguantó. Aguantó bastante bien. Y mi Eevee, si ya se dieron cuenta, es nivel 40. Eevee es una chulada de Pokémon. Lástima que no evolucionó. ¡Ahí está! Emoción de colegiala. Anda. Tu sapo está evolucionando. ¡Floripondio! ¡Floripondio! ¡Dime que estoy grabando esto! ¡Dime que sí lo estoy grabando! ¡Lo estoy grabando! No puede ser... ¡El primero de hoy! ¡Va evolucionando! ¡Changos! ¡Oh! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Ahora sí es un Binazor! ¡Ahora sí es un Binazor! ¡Ya no me voy a estar equivocando! Ahora sí yo puedo decir... Binazor con toda libertad. Nada más tengo la duda. ¿Se le quedó el nombre que yo le había puesto? ¿Quiere aprender? Danza Pétalo. No, sí se le quedó el mismo nombre. Eh... ¿Lanza Pétalo? Bien, bien. Si quiere aprender Danza Pétalo, pues que lo aprenda. 120 de potencia. Lanza Pétalos de 2 a 3 turnos y acaba confundiendo al atacante. Válgame. Creo que le voy a quitar el ataque de derribo, ¿eh? Miren. Ibizor... Digo, Binazor... Ahora ya le estoy regando. Le estoy diciendo al revés. Binazor tiene más ataque especial que ataque normal. Entonces, yo creo que le voy a quitar derribo. Lo voy a cambiar por Danza Pétalo. Aunque Polvo Veneno tampoco estaría mal quitárselo. No. Lo voy a quitar derribo. Y después le voy a poner golpe cabeza, que es un ataque muy fuerte. Especial, por cierto. Y que lo va a hacer bajar bastante. Así que, bueno. Vamos a quitarle eso. Lo vamos a dejar de momento full planta veneno. Me gustaría que aprendiera un ataque de veneno más... Más chido. Porque ese falla demasiado también. No es como que Binazor tenga mucha precisión, ¿sabes? Mecachis. Mecachis. Me he distraído combatiendo y he perdido de vista Cubo. ¿Sabes de qué Pokémon te hablo, verdad? El que yo un casco huesudo todo mencito. Tenía pinta de estar buscando algo. ¿Qué será? Me pregunto si habrá subido a otra planta. Ok. Ok. Bueno, ya me ignora. Significa que ya puedo pasar. A ver, Eevee algo quiere. Necesito ver. Está feliz porque ganamos. Míralo. Parece que Chihuahua le ha dado un arrebato de seguridad. Pues, ¿cómo no? Si gana y gana. No sabe lo que es perder mi Eevee. ¿Lo han debilitado alguna vez? Creo que no, ¿eh? A mi Eevee no lo han debilitado ni una sola vez. De hecho, creo que el único Pokémon que han debilitado es a Pikachu. Creo que él es el único al que le han partido la cara. Bueno, un día de estos lo voy a meter a la Pokébola. Lo voy a evolucionar a Raichu. Lo voy a cambiar por un Raichu de Alola. Y entonces nadie va a poder contra él. De mí se acuerdan. De mí se acuerdan. ¿Quién lo quiere? Ay, 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 ay. Ya, basta de cariño tú. Te voy a dar una valla y ya. Con eso, ¿eh? No quiero que me andes pidiendo más. Toma. Come. Plátano. Come plátano, Eevee. Eso, muy bien. Ya, con eso. Date por servido. Basta de cariño por hoy. Ve mi Binazor siguiéndome cual rey. Rey de las bestias, Epsilon. A ver, una cosa importante es que... Pues parece que haber metido a Binazor en la Pokébola fue muy mala idea. Siempre no lo ocupamos ya. Pues ya evolucionó. Mejor de haberlo sabido hubiera metido a Charmeleon. Pero confío en que Charmeleon va a evolucionar solo también, ¿saben? Él no necesita que le echen la mano. No, él es fuerte por sí mismo. Por sí mismo tiene el poder suficiente. ¿Cuánto subiste? 9.000 de experiencia. Para haberlo tenido nada más un ratito. 9.978 puntos de experiencia es bastante. Y además lo que me gusta es que ya está al mismo nivel que Charmeleon. Ya los dos son nivel 35. Me preocupaba que se llevaran tanta ventaja. Pero ahora están muy parejos y eso me gusta. Aparte tenemos caramelos. ¡Óyeme! Tengo caramelos raros. ¿Y si le doy caramelo raro a Charmeleon creen que evolucione? No sé, digo. ¿Si evoluciona con caramelo raro? Yo como que me acuerdo que sí. Yo como que me acuerdo que sí evolucionaban si les dabas caramelos raros. Pero... Ya en este punto no estoy seguro. Mi mala suerte es grande. Y uno no tiene manera de saber qué onda. A ver. Cosas. Cosas. No hay nada. 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 ¡No hay nada, señora! Solamente usted. ¿Quiere que combatamos? Pues vámonos. ¿Quiere pelear conmigo? Pues adelante. Tengo un niño que hubo que perseguir. Instructora Marta te desafía. Va a sacar un Geodude. ¿Yo a quién tengo de primer Poké? A Gyarados. ¡Uf! Ve la diferencia de tamaño. Pobrecito. Pobrecito. Cuando me siento... Cuando no siento remordimiento de conciencia es cuando me sacan a un Onix. Esa es la clara descripción gráfica de métete con alguien de tu tamaño. Es súper eficaz. ¡Válgame! No. Pues ¿sabe qué, señor? Usted se metió con el equivocado. No manches. Le bajó demasiado a Gyarados. Muchísimo. Eso me preocupa. Pero bueno. Nada que no se arregle con mi Ivisor. Digo. Con mi Binazor. Ahora le estoy diciendo Ivisor. Por Dios. Pero porque estoy... Porque ahora lo estoy confundiendo de esa manera. Ah. Danza Pétalo. A ver. Quiero estrenar este ataque. Quiero... ¡Oyeme! Rápido. Su Geodude. No me deja lanzar nada. Es muy, muy rápido. También yo estoy... ¡Won Punch! Me decían en los comentarios que le pusiera One Punch Man a... A mi... A mi Ivisor. Porque a todos se los reventaba de un latigazo. O con el puro que es navaja. Pero es que sí baja muchísimo. Me ha venido bien para despejarme la mente. Toma estos objetos que me encontré por ahí. Has obtenido cinco caramelos Ivi. ¿De dónde... ¿Dónde se encontró caramelos Ivi, señora? Te tengo un montón de caramelos guardaditos en mi tarro de caramelos. Para cuando me... Me... Haga falta darle un empujoncito a mi equipo. Pues yo ahí los tengo, ¿eh? Yo ahí tengo bastantes caramelos Ivi. Tengo como unos 15, creo. Oye. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Dónde está? ¿Dónde se habrá metido? ¿Quién? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Pero qué? Fantasma, así no Qué miedoso eres, Kakota No seas chillón Fantasma dice Fuera Encáese, usted no me dice qué hacer, fantasma ¿Y Cubone llega saltando? Míralo, pobrecito Cubón se ha marchado un poco triste ¡Pobrecito Cubón! Creo que esta vez sí voy a llorar ¿Qué pasa? Este sitio da mal rollito Chihuahua está temblando de miedito ¡Mira! Hice un verso sin esfuerzo ¡Me persiguen los fantasmas! Y quieren pelear, ¿no? ¡Fuera! ¡Fuera! Creo que me sacan Sí, mira qué cosa tan... Ok Bueno O sea, estos fantasmas si me atrapan Me mandan al comienzo Es diferente Es diferente a los Pokémon clásicos Antes te alcanzas... Bueno, no veías... En primer lugar no veías a las cosas esas, ¿no? Pero cuando... Cuando te tocaba a uno Lo que hacías era pelear con él Y lo derrotabas Y se acabó, ¿no? No había más que hacer con eso Estos son entrenadores Pokémon Que me están queriendo Retar a una batalla Contra sus Pokémon Tipo fantasma probablemente Y si no son fantasma Mínimo son psíquicos No, 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 no me toques ¡No me toques, Cosa! Me quiere tocar el men de las sombras El men de las sombras Volteate, mona Volteate Bueno, no te voltees, entonces Yo te doy la vuelta ¿Por qué no peleas contra ellos, Epsilon? Quiero llegar a la superficie rápido Porque si no, imagínense Se nos va todo el... O sea, si voy a pelear con unos Pero la intención no es pelear con todos Y cada uno de ellos en el capítulo de hoy Porque si no, se nos va todo el capítulo Nada más en derrotar a las exorcistas Y pues no Ahí me vio Les digo que tienen vista de halcón Estas chavas ¿Qué le pasa? Bueno, ahí va una pelea Ahí va una pelea Ya peleamos contra Kakota Ahora vamos a pelear con una exorcista ¿Qué me vas a sacar? Mírale la cara, no mancha Sí tiene una cara bien siniestra No la recuerdo así No recordaba que tuvieran esas caras A ver, ¿con qué lo atacamos? ¿Fantasma es débil contra... ¿Siniestro? No, creo que es al revés, eh No, olvídenlo Si es así Si es así Siniestro es fuerte contra Fantasma De hecho, creo que Siniestro le gana Tanto a Fantasma como a Psíquico Es fuerte contra los dos Es counter de ambos Quiere sacar otro Ghastly No, pues... ¿Qué le digo, señora? Me quedo Me quedo con mi... Con mi... Gyarados Si de una mordida los mata Pues para qué cambiarlo Mordisco Vámonos Lo bueno es que tiene mucho ataque Este Gyarados, eh Es uno de los Pokémon que tengo Con el mayor poder de ataque Y Binazor tiene mucho ataque especial Es completamente distinto Mira, la asusté Soy un amo Soy un amo Para asustar a una tipa de esas Tienes que ser el amo ¿Dónde se ha metido El fa... El fa... El fa... Fantasma Yo qué sé, señora Yo nada más iba pasando Y usted me echó el... Usted me cantó el tiro ¿Yo qué voy a saber? No 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 me veas, señora Quiero la pokebola Nada más Me vienen persiguiendo los fantasmines Me vienen persiguiendo los fantas... No No me veas, señora No, fantasma No me toques Nadie me toca Nadie me toca Híjole, aparecieron justo en la puerta Me siento como jugando Pac-Man Me siento como si estuviera jugando Pac-Man Ustedes, ¿no? Moviéndome por ahí Esquivando a los fantasmitas Básicamente me siento como en Pac-Man Híjole No, es para el otro lado Ya valió Uy, lo libré por nada, eh Volteese, señora No, creo que con esta sí es pelear a fuerzas, eh Con esta sí tenemos que pelear forzosamente Y no hay nada que yo pueda hacer al respecto Para lo que me importa Para lo que me importa Ve la cara, no manches Son unas sádicas Esas Tipas De estar tanto tiempo en el cementerio Esto les hace daño En la torre de Pokémon fantasma Me sacó un Hunter Nada que una mordida de Gyarados No resuelva Mordida con caries ¡Tómala! ¡Kyubole! ¡Kyubole! No se lavó los dientes Creo que eso es lo que los mata No es tanto la mordida Así creo que ¿Mi Gyarados no se lavó los dientes? Entonces ¡Oh! 1046 de PC Chulada de Gyarados, eh ¿Qué vas a sacar ahora? ¡Uy! ¿Y solo tenías ese? Pobrecita de ti Pobrecita de ti Por cierto Las Ultra Ball que conseguí en el capítulo anterior Casi me las gasté tratando de atrapar al Al Canjasgan, eh No se quería quedar Y eso que le daba geniales y excelentes Y no se quedaba Y no se quedaba el infeliz Y no se quedaba Entonces sí me costó un buen de... De Ultra Ball Ven, ven He sellado este lugar con magia blanca Aquí puedes descansar Pin, 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 pin Has entrado en una zona de pureza y seguridad Y tus Pokémon han recuperado sus fuerzas Ay, gracias señora Ahora Me retan, claro Por eso me curaron nada más Dame tu... ¿Qué? Dame tu esencia, dijo Miren la cara Vean, 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 vean eso ¡Ay, mis hijos! ¡Era loca! Y tiene otro Hunter Sí Otro Hunter ¿Se escribe Haunter? ¿En serio? ¿Acaso vi bien? Sí Oye, yo no sabía que se escribía Haunter Yo pensaba que era Haunter Nada más así con H-U Pero no Es Haunter ¡Ay, mira! ¡Qué cosas se van aprendiendo todos los días! ¡Ay, caray! ¡Sí me pegó! ¿Qué le pasa? ¡Muérdelo con caries! ¡Ándele! Andarse metiendo ¡El grandote! Si tengo algún otro Pokémon con mordida Creo que sí No me acuerdo bien Va a sacar un Ghastly ¡Ay! Me gustaría usar a Charmeleon Nada más porque Nada más porque está a punto de evolucionar Pero lo malo es que Charmeleon no tiene ataque siniestro Entonces Para no batallar mucho Vamos a echárnoslo con Con Gyarados De un mordisco Este es el otro mordisco Es que estos están Estos Pokémon que tienen Las Exorcistas son muy Muy débiles, eh Yo pensé que por lo menos Por lo menos serían igual de fuertes que Que Kakota O que serían igual de fuertes que el Bueno Ya de perdido Igual de fuertes que Kakota, ¿no? Ghastly ¡Ay! Tiene tres Mira qué cosa Seguir luchando Una mordida más Una mordida más, Garadus Una Así Ahí está Ivy tratando de De darle su poder a alguien Pero no lo dejo Lo voy a guardar para cuando peleemos en un gimnasio O algo así, ¿no? Cuando realmente sea necesario Digo, ¿para qué transformarlos en Super Saiyajin Si la neta no es necesario? El Exorcista Tamara Ha perdido Y ahora Ya puedo entrar a la puerta, ¿no? Ya no me va a molestar, señora Qué bueno Qué bueno porque no ando de humor, ¿eh? No, persiguiendo a un chiquito Y usted Molestando Y ahí viene un fantasma detrás de mí ¡No! Voltece, señora Voltece Gracias Voltece, señora Voltece Gracias ¿Por qué bola? Cómo me la troleo, ¿eh? Cómo me la troleo A la doña Voltece, señora Voltece Con esta sí tengo que pelear a Wigui Pero no hay problema No hay problema Una más Una menos ¿Qué tanto es tantito? Digo Una exorcista más Una exorcista menos Solamente voy a pelear ahorita Con las que Es obligatorio pelear Pero si puedo esquivar a las otras Para que no se nos vaya todo el capítulo en eso Mejor las esquivamos, ¿no? Ahora Una mordidota Me gustaría ¿Quién más tiene ataques siniestros? Es que no me acuerdo Como que me acuerdo Que alguien más Creo que Nidoking No No, Nidoking No tiene siniestro A lo mejor uno de los que tenía antes Y luego lo quité Tenía ataques siniestros Y por eso sigo pensando que tengo más O igual y ya se los cambié, ¿saben? Igual y ya se los cambié Ah, mira, aquí hay una pokebola Tres Ultra Ball Muy bien, muy bien Las Ultra Ball me vienen de maravilla Sobre todo para cuando empiecen a salir los Pokémon Fuertes que no tengo Una hiperpoción también me viene bien ¿No sabemos qué nos está esperando allá arriba? O sea, sí sabemos Pero yo finjo que no ¡Uy! Fuera Largo de aquí ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Uy, ahí! ¡Uy! Se asusta, pobrecito Chihuahua está temblando de miedo Y es incapaz de seguir avanzando Y ya no puedo seguir avanzando ¿No? Sí Ya no puedo Entonces Hasta aquí hemos llegado Ahora lo que tenemos que hacer Es ir por la cosa esa que me dijeron Que necesito para revelar los oscuros secretos De los fantasmas Dirán ustedes ¡Epsilón! Pero es un camino muy largo ¿Qué recorrer? ¿Cómo le vas a hacer, hombre? Muy fácil Mira, aquí hay un fantasmita Nada más lo dejo que me toque Ella me lleva al principio Es magia Es magia, literalmente Literalmente mágico ¿Tú qué estás haciendo aquí? Growly de mi corazón ¿Por qué tuviste que dejarme? ¡Ay, se le murió su growly! ¿Y a usted, viejita? Hola, ricura ¡Ay, caray! ¡Calmada! ¡Calmada, viejita! No andes de fogosa, eh ¿Vienes a la torre a visitar a algún amiguito? ¡Ay! Pero qué niño más bueno Estoy segura de que tus Pokémon se pondrán muy contentos Si te pones este conjunto ¡Uy! Conjunto formal Conjunto formal a la maleta ¡Ay, mi Claferi! No pasa un día que no me acuerde de él Se me escapan las lágrimas ¡Pobrecito! Oye, por cierto Sí es cierto Ya tenía yo otros conjuntos Vean, vean, vean Vamos a entrar a la maleta Y le voy a cambiar el look a mi chihuahua ¿Tengo sombreros? Tengo la gorra de marinerito Y la gorra formal Se ve chida A ver, vamos a poner Gorra deportiva Esto es lo que ya tenía Yo como que me acuerdo que me habían dado otra ropa Pero... Ya no sé Alguien me había dado ropa Que me dijo Es para que se la pongas a tu... A tu Ibi Fue un señor De hecho Ahí en la ciudad Carmín Creo En la ciudad Carmín Me dio Ya estoy confundido La neta Ya no sé Ni siquiera ¡Ay, gorra de Ibi! ¡Oh, ya entiendo! Esto es lo que me dio ¿No? Ok Shorts azules Negros Shorts de Ibi Me gusta, me gusta, me gusta Y las botas... Las bolsas Las bolsas formales Bolsa de Ibi Una bolsa formal Y el calzado ¿Qué zapatos traigo? No, me gustan esos que traigo puestos ¡Listo! ¡Ándale! Así ya cambia la cosa Estamos bien combinadotes Ahora Solamente me queda recordar ¿Dónde es donde consigo el visor ese? Los lentes especiales Que me permiten ver a los fantasmas ¡Hola tú! Este pueblo es famoso por las tumbas de Pokémon Cuando un Pokémon pasa a mejor vida Lo llevan a la torre Pokémon para rogar Porque su espíritu Halle eterno descanso ¿Aquí qué hay? ¡Uy! ¡No puede ser! Jesse Dice Hemos venido expresamente al pueblo lavanda Siguiendo las órdenes del jefe Pero no hay ningún rastro del viejo Fuji El único sitio donde hemos mirado Donde no hemos mirado Es en lo alto de la torre Pokémon, ¿no? Sí, pero No pudimos llegar por culpa del fantasma Ese que nos cortó el paso ¡Mira el Cuboncito! Bueno No habremos encontrado al viejo Pero al menos tenemos a este Cubon ¿Qué tal si nos lo llevamos a la guarida? ¡Buena idea! Vamos a la A la sala de juegos Rocket De Ciudad Azulona ¡Pobrecito! Se lo van a llevar ¡Sí, bonito! ¡Sí, bonito! Allí es donde está tu mamá En Ciudad Azulona Te vienes con nosotros ¿Verdad que sí? ¡Ay! Lo están engañando ¡Pobrecito! Lo están engañando De que ahí está su mamá A despegarse, ha dicho Lo están engañando Al pobrecito Cubon Bon Bon ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puede ser! ¡Qué horror! ¿Por qué, señor? A ver, platíqueme ¿Qué pasa? ¿Tú has visto eso? Los del equipo Rocket Se han llevado Al pobre Cubon Creo que han dicho Que iban a Ciudad Azulona Seguro que es para Quitarle el cráneo Que lleva puesto Y venderlo ¡Ay, pobrecito Cubon Bon! Cubon Bon Ya voy a ir para allá Y voy a salvar Al pobrecito Cubon Bon Van a ver Van a ver Híjole Hay gente retadora Hay gente retadora De este lado ¿Por qué, señora? ¿Por qué me quiere retar? Bueno, antes de ir Voy a explorar acá La aldea Digo, la aldea El pueblo lavanda A ver qué nos encontramos A ver si no se nos pasa nada Según yo creo que no, eh Aquí hay una chica Con un Psyduck Dice, esta es la casa Del señor Fuji Es un hombre muy amable Que cuida de los Pokémon Huérfanos Y abandonados O sea Él estaba cuidando Al Al Cubon, ¿no? Ok Puede que sí Puede que no El señor Fuji Como que me acuerdo Que él es el que me da la No, no es cierto El señor Fuji Me da la flauta Para despertar a Snorlax No me acuerdo Cuando quieras cambiarle El mote a uno De tus Pokémon Ten en cuenta Sus sentimientos A ti no te gustaría Que te pusieran Un nombre ridículo ¿Verdad que no? ¡Claro que sí, señor! ¿Por qué cree que me llamo Epsilon? ¿Usted cree que no? No se meta A ver, acá En esta casa Además A mis Poker Les gustan sus nombres Odio esos tipejos Del equipo Rocket La pobre madre De Cubon Intentó escapar De sus garras Pero no lo consiguió Se la llevaron Y desde entonces Ya no la he vuelto A ver Ay, qué historia Tan triste Qué historia Tan triste Entonces sí Me tengo que largar A la ciudad Azulonona A la ciudad De los Azulononones Tenemos que avanzar Por esta ruta Hasta llegar A Ciudad Azulona Cambié el orden De los Pokémon Ya quité a Yarados Como personaje Uy Como Pokémon primario Y puse a Charmeleon Porque creo Que ya le falta Nada para subir A su siguiente nivel Y evolucionar Espero que evolucione Para la siguiente batalla No sé ¿Cuánto le queda De experiencia? Creo que ya está Ya debe de estar A nada A ver, a ver, a ver Uf, le falta la mitad De hecho No, pues siempre Sí le falta un poquito Siempre sí le falta Un poco de experiencia Que si Me aviento Unos Unas peleas acá Podría Tal vez Tal vez Y solo tal vez Vencerlo Mira, voy a ir Por esa Pokébola ¿Sí puedo ir Por esa Pokébola? De hecho, creo que Ni siquiera puedo No es por aquí el camino Es por el otro lado Pero bueno Vamos a entrenar A Charmeleon A ver si logramos Hacer que suba de nivel Por favor, saca algo Híjole, un Yolteon Un Yolteon No puedo creerlo Pues Onfaya Te la vas a tener Que llevar tú solo Te la vas a tener Que llevar tú solo Pantalla de humo Va Va Una pantalla de humo Me parece un buen ataque Para empezar Cuando estamos En desventaja técnica Ay, pero sí me dio De todos modos Ya te paralizaron Sopengo No puede ser Ya cuando empezamos Con esas cosas De paralización Ándele Ándele Ahora ¿Quién está paralizado? ¿Eh? Ahora ¿Quién está paralizado? Mono ¿Quién? Vamos a darle Un girofuego Dale No bajas mucho Charmeleon Otra onda No Ok Ataque de tipo lucha No está No está a mí Mómela Ahora vamos a darle Con un Este ¿Cómo se llama el otro? Furia dragón Con furia dragón Sí que se lo revienta Zúmbele Uy Estuvo a nada El girafuego Lo puede matar ¿Eh? Si le da el girafuego ¿Cuánto el girafuego? Ahí está Lo mata ¡Eh! Se murió El girofuego Lo mató Ven Es un buen ataque Lo va matando Poco a poquito Por turnos Es casi como Estar envenenado Golden Yoto Nivel 36 Ay Por un momento Me ilusioné Y dije No manches Ya subió Ya subió Un falla Pero no es cierto He sido engañado Vinmente Ay No manches Esta no me la esperaba ¿Será que vamos a evolucionar Tres Pokémon A su tercera evolución En el episodio De hoy? Anda Golden Yoto Está evolucionando Uf 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 Qué bonito Y qué rico Se siente Estar evolucionando Oh Chulada de Pokémon Chulada de Pokémon Enhorabuena A tu Golden Yoto Ha evolucionado A Pijot Y Shiny Y Shiny Mi primer Shiny Tercera evolución Este Pokémon Vuela Gran Me lo me vale Me vale Shiny Y es todo lo que me interesa ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Bueno no sé La verdad no estoy seguro Creo que lo puedo montar Pero no estoy seguro De eso A ver Vamos a ver si sí No No lo puedo montar Qué mala onda No es tan grande Como yo esperaba Pero yo he visto Que sí lo montan ¿No? Se está adormeciendo ¿Quieres darle algo? Sí Una ballita Toma Come Come Golden Yoto Digo Pijot Yo pensé que estaba más grandote Yo lo hacía como que estaba más grandote Pero ahora me doy cuenta que no Está muy chiquito Pero ¿Saben quién sí está grandote? ¿Y a quién sí puedo montar? Porque lo vi en la serie de Pokémon A Charizard A él sí lo puedo montar Estoy casi completamente seguro De que a él sí lo montamos Entonces necesito evolucionar A Charmeleon Sí o sí Para tener tres Pokémon evolucionados Y que mi sueño se vuelva realidad Magnamite ¡Uy! Sacaste lo peor que pudiste haber sacado Broder De por sí estás todo deprimido Y hoy te vas a deprimir Más aún Más Todavía Mira Y era su único Pokémon No te preocupes Broder La torre Pokémon está aquí cerquita Ni siquiera venciendo a todos Todos los entrenadores Pokémon He sacado suficiente experiencia Como para evolucionar a Charmeleon Pero creo Creo ¡Ay! ¿Saben quién sí me va a dar? Esta chica Esta chica es Es este ¡Ay! ¡No! Charmeleon No quiero hablar contigo Ya te había dicho Espérate Quiero agarrar la Pokémon ¡Oh! ¡Qué labre! A ver A ver A ver A ver Charmeleoncito Charmeleoncito Quiero agarrar la Pokébola Caray Esta chica de aquí No es que Pensé que era Una de las ¿Cómo se llaman? Bueno Pensé que era una de las Que te De las que supuestamente Te dan clases ¿No? Las que te dan cursos intensivos De Pokémon Pero no Miren Si le doy un excelente ¡Uy! Si se queda Evoluciona Charmeleon ¿Eh? Si se queda ¡Ay no! Si, si se quedó ¡Qué buena suerte! Ya está Bulpix atrapado ¿Cuánta experiencia? 250 ¡Ay no manches! 251 Nada más ¡Ve! Ibizor Binazor Ya está Subió a nivel 36 Stacy Y Charmeleon No puede De verdad Bueno Se quedó A nada Si logro Atrapar A otro Pokémon Así con Excelente ¿Saben quién? ¿Saben quién? Este Ratakate Como es una evolución Me da más experiencia Atrapar evoluciones Da más experiencia Que atrapar Un Pokémon Una Primera evolución Quédate Bueno No se quedó Ok Voy a transferir De puro coraje Ahí está Excelente Con valla Con ultra Está en verde Ni modo que no se quede Ahí está Me tienes que dar Unos 600 De experiencia Mínimo Mínimo 389 Por favor ¿Qué es eso? Bueno Subió a nivel 36 Sirvió para Sirvió para subirlo A nivel 36 Dime Dime ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Caramba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin va a evolucionar! Y no tuve que recurrir Al caramelo raro ¡Qué bueno! Me siento Mi conciencia se siente Tranquila De que lo evolucioné Por la buena ¡Uff! Te verías mucho mejor Si fueras de color negro Pero Está bien Está bien Me conformo Con tener un Charizard Común y corriente Después iremos En busca de un Char De un Charmander Shiny A ver si lo encontramos Pero de momento Créanme Que me siento Muy feliz Con este Unfalla Quiere aprender Ataque Ala Quiere sustituir Uno de tus movimientos Que tenga un ataque volador Podría hacerme útil Un ataque volador Pantalla de humo Definitivamente No se lo quiero quitar Tiene mucho ataque especial Charizard Así que ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver Este tiene 35 de potencia Y este tiene 40 La ventaja de este Es que este Hace daño Durante varios turnos Quedarme con ataque Sí Va Vamos a quitarle Un ataque de fuego Giro fuego Igual casi no lo utilizo Porque baja menos Y Y lo que baja En los ataques posteriores Tampoco es como Que sea muchísimo ¿Saben? Vamos a dejarle Un ataque de dragón Uno de Uno volador Y uno de fuego De momento Y la pantalla de humo Que es Súper Súper Útil ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Uf! ¡Uf! Esto es lo mejor De todo Esto es lo mejor De todo Ay Aquí no puedo volar Pero si yo me acuerdo Que aquí sí podía sacar La bicicleta En los otros Pokémon En este caminito Yo me acuerdo Que siempre sacaba La bicicleta Para irme De un pueblo De un pueblo A otro Pero bueno Si no quiere salir Charizard Porque está grandote Yo lo entiendo Lo entiendo Perfectamente Me encanta Que le hayan dejado Las mismas musiquitas Las mismas musiquitas Que antes yo escuchaba Con sintetizador Musiquitas de 8 bits Ahora las escuchas Con orquesta Y la fregada Pero básicamente Sigue siendo La misma melodía Esa melodía Hasta me la aprendí En la guitarra La de Se les va a sarte Dice El centro comercial De Ciudad Azulona Tiene de todo Sí señora Tiene té Tiene agua Tiene De todo Ahí es donde voy a comprar El té para los guardias Esos locos Que no son para Dejar el puesto Un ratito Para irse a comprar Una botella de refresco Lo que sea A ver Pokebola Has hallado Un frasco De elixir Bien Bien por mi Wow Y ahora puedo recorrer Todo a una velocidad Indomable Llegué a Pueblo Azulón A Ciudad Azulón Pueblo Azulona He llegado a Ciudad Azulón Mira aquí está el equipo Rocket ¿Tú qué? No te entrometas En los asuntos del equipo Rocket O lo lamentarás Chamaco Cállese señor De la boina Uy Qué buena onda Oye tú Este es mi fiel compañero Polygrat Evolucionó de Polyward Al usar Una piedra Agua Y las piedras agua No me diga Las compro en el centro comercial ¿No? Dice Brooke ¡Hola! No esperaba encontrarte por aquí Me pillas volviendo del gimnasio De Azulona Es importante que los líderes Estemos en contacto Y nos pongamos al día De vez en cuando ¿Mmm? Pero por algún motivo Erika no ha podido atenderme hoy Así que ahora no sé qué hacer Con estos Roquicos Que le había traído Toma Te los doy Que son unos roquicos ¿Bolsa de roquicos? Metes la bolsa de roquicos En el botiquín Los roquicos te dejan La garganta muy seca Así que será mejor que Te los tomes con té Oye me dio un té Qué bueno Me dio uno Ahí va Acabo de caer En que iba a En que iba a compartir Mi té Con cierto Guardia sediento Pero ahora Te lo he dado Todo a ti En fin A lo hecho pecho Sale pues Brook Gracias eh Por cierto Me consta que estás enfrentándote A todos los líderes Del gimnasio De la región Te deseo mucha suerte Gracias Brook Cuando quieras que te la parto Otra vez me dices eh Con mucho gusto lo hago ¿Esto qué es? ¿Es el gimnasio? ¿Es el gimnasio? ¿Sí? ¿Este es el centro? ¿Este es el centro comercial? ¿Este es el centro comercial? Sí Sí ¿No? Creo que sí No ¿Qué es esto? ¿Es un hotel? ¿Es una sala de espera? O algo así No estoy seguro Pero ¿Saben qué gente? Por acá vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Y su comentario Para que salga rápido El siguiente capítulo Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Pero no se preocupen Porque continuamos desde aquí En el siguiente episodio Nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Wow! ¿En serio que esto De desplazarse en Charizard Es la onda? Voy a aquí Entrar al centro Al centro Pokémon Para curar a mis Pokés Y que todo quede listo Y no voy a guardar la partida Primero voy a checar Que 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 si se haya grabado Y luego la Y luego la guardo Ve todos mis Pokémon Ya están grandotes Menos Eevee Está chiquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!